de nuevo en la cueva desde la cueva en chiapas alta montaña en los altos de chiapas hola soy pascal kingreup tu desafío de hoy hemos hablado del reino mineral vegetal animal y humano lo que han compartido fue magnífico muchas gracias y felicidades yo digo que somos todos un pueblo con tanto conocimiento si nos tomamos en serio si nos escuchamos a las cosas tan sencilla sencillas que sabemos ahí en el blog checar lo abrimos en año pasado una sección que se llama la gente sabe tv porque yo aprendí que yo no soy el que enseña cosas yo nada más apunto toco puntos y digo mira ahí podría ser el camino eso es el buen coach y si te puedo ayudar con una sanación grupal o en una sesión individual pues eso es mi misión agradecido de poder apoyarte con tu familia ya estamos hablando del tema del desafío de hoy es el ser he dicho que sabemos mucho pero hemos aprendido a escondernos existe mucho control el viejo paradigma de las culturas los últimos dos mil años han manejado mucho miedo a través del control y el poder checa donde tú te puedes liberar desde tu estructura desde tus esquemas familiares culturales hay muchos jóvenes ahora que nos están mostrando muchos proyectos que están mostrando que se puede hacerlo diferente hay proyectos de mujeres hay jóvenes que emprenden como normal como natural un camino espiritual abren aldeas de permacultura hay empresarios que saben el valor de su gente que hay que ahí empieza todo invierten en un diseño interior que motiva a la gente para para trabajar eso sin la inversión a mediano a largo plazo lo que creo a los emprendedores entre nosotros nos va a llevar a un al mercado del futuro vamos ser los que reinan el mercado del futuro cuando estamos trabajando con la gente para la gente creando productos verdaderamente queridos necesitados de la gente creando alto valor después de haber hablado de la roca de la planta del animal llegamos en la conciencia al ser humano y que es nuevo hemos dicho el animal se mueve y hace acción el animal se puede mover de ahí a allá y puede matar un animal llevarlo aquí es una acción eso también puede el ser humano verdad pero hay algo nuevo es la reflexión reflexión sobre estos impulsos que te he dado hoy y date cuenta dónde estás tú como un ser humano reflexivo el ser humano que piensa que entiende cosas y de ahí toma consecuencias bien es el desafío de hoy nos vemos en facebook comparta tu experiencia Pascal King Leopold y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.